hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal perdonadme que me falta una uña me la corte y ya voló y ya bueno ya en breves veréis cambiarme el set no sé si voy a utilizar el mismo sistema de gel express un semi o que pero bueno ya lo veréis en el canal así que nada hoy es un vídeo de compritas de la web man cura 24 son poquitas cositas pero las quiero compartir con vosotros así que nada si quieres ver qué hay dentro de esta cajita pues quédate a ver el vídeo pues a ver voy a ir sacando las cositas de la caja no es mucha cosa pues este color de semi permanente es el papaya rose todavía no lo he puesto en una muestra la verdad es que es muy bonito mirad qué chulo es este de aquí el papaya rose después el nuevo cover que han sacado lo cogí todo lo cogí todo de 30 gramos es el nude a polvo acrílico nude se llama os voy a hacer un nuevo vídeo haciendo una reseña de todos los covers de manicura 24 que tengo y así se verá mejor por claro viéndolo así parece muy parecidos a nosotros pero lo suyo es verlo pues ya en la muestrita otro color me he cogido este el navi blue tengo alguno más que no os he hecho reseña también os haré aunque tengo que decir que tengo pocos acrílicos de color de manicura 24 pero son de 10 gramos y la verdad es que están súper bien de precio después me cogí el diamond gloss que es el nuevo top coat mirad que tengo muchas ganas de estrenarlo porque es con el glitter súper súper al perdonad que me salió de cámara mirad súper súper finito no sé si se verá es que me estoy haciendo sombra a ver mirad ahora si se ve la verdad es que brilló un montón y después lo que cogí fueron estaban rebajaditas pues glitter glitter finito purpurina cogí en naranja que es el que llevo en esta uña me encanta en fucsia en lila diferentes tonos de lila en turquesa en verde negro y otra roja repito el rojo y bueno son estas de aquí purpurina que la verdad es que siempre nos vienen muy bien y nada más hasta aquí son las compritas son muy poquitas cosas pero las quería compartir con todos y con todas vosotras un beso y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo adiós